Las esperanzas no pierdo de verte entre mis brazos con loca pasión Yo te aseguro que tengo más suerte que las estrellas de televisión Aunque te diga que no soy tu tipo que vive soñando en un príncipe azul Te guiño el ojo y no sabes ni dónde ni cómo ni cuándo perdiste la duda Tú tratas de negarme tu amor, yo trato de adueñarme de ti Tu boca siempre dice que no, pero tus ojos dicen que sí Si quieres que sea tu amigo, guíñeme el ojo así Si quieres que yo te cante, guíñeme el ojo así Si quieres salir conmigo, guíñeme el ojo así Si quieres que yo te bese, cierra los ojos así Si quieres salir conmigo, guíñeme el ojo así Si quieres que sea tu amigo, guíñeme el ojo así Si quieres que yo te cante, guíñeme el ojo así Si quieres salir conmigo, guíñeme el ojo así Si quieres que yo te bese, cierra los ojos así Si quieres salir conmigo, guíñeme el ojo así Gracias por ver el video.